Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pina y estamos aquí para saber más sobre la app Freaky. ¡Vamos a verlo! Ok, Freaky es una aplicación gratuita que se encarga de catalogar todo lo relativo a la cultura popular en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de lugares, eventos y noticias lo que nosotros pretendemos es difundir toda la actividad freaky de esta ciudad. Ahora, antes de pasar a... Bueno, aquí les comento un poco. La aplicación está desarrollada con una tecnología que se llama React. Es una tecnología que desarrolló originalmente Facebook, pero que actualmente utilizan otras empresas como Netflix, etc. Llevamos aproximadamente cuatro meses con el sitio web, que si ustedes lo visitan es exactamente lo mismo que van a encontrar en la aplicación. Tiene la misma funcionalidad. Bueno, unas cosas más, unas cosas menos. Y el próximo mes esperamos lanzar también para iOS. Por ahorita nada más está disponible en la Play Store de Android. Y para que sepan de dónde viene y qué es el concepto de Freaky, les voy a dejar aquí a Mausen, que él es diseñador y artista. Que nos ayudó a conceptualizar todo, desde el nombre hasta la imagen, hasta los monitos que acaban de ver. Y que ahorita les vamos a explicar de dónde viene. ¿Cómo les explico? Bueno, si fueron, no nos decían frikis, nos decían la Marraus. En los noventas, pues sabrán que no era fácil conseguir un manga, un cómic. Bueno, cómics más, pero creo que salgo videojuegos, todo era difícil. Entonces, éramos los outsiders, ¿no? Rechazados, incluso hay películas muy cliché acerca de eso. Creo que no era tan así, pero en realidad sí éramos como un día aparte. El mundo dio muchas vueltas, gracias a Dios. O gracias a todos. Y hoy día, pues bueno, nosotros ya no somos outsiders, somos insiders. Y alguien en algún momento nos dijo frikis, todos lo adoptamos. Entonces, bueno, el nombre es muy simple, es Freaky, porque ya estamos dentro. Nosotros, en realidad, la gente quiere venir hacia este lado. Entonces, bueno, un poco por ahí fue el nombre. La aplicación, pues bueno, había una necesidad, ¿no? Una necesidad de que habemos muchas personas de todo. O sea, el cliché ya se murió, ¿no? No tienes que verte de cierta manera o ser de ciertas ondas tecnológico para que te guste todo este rollo. El caso es que, bueno, somos una comunidad que lo que nos ayuda de esta aplicación es unirnos, ¿no? A conocernos, o sea, algunos de nosotros nunca nos habíamos visto a la cara, pero ya saben que yo soy otaku y seguramente podremos intercambiar opiniones. O gamers, o sea, puede ser perfectamente un abogánster y sea un gran fan de los videojuegos. Un poco ese es el rollo, ¿no? Concentrar todos estos esfuerzos, porque más de una persona está haciendo algo. Y esta es la chamba de la aplicación. Mapear, mapear todo lo que está pasando, porque están pasando el chamba de cosas. Y bueno, pues, creo que por el momento es todo. ¿Y Pablo? Sí. Sí. Como dice él, pues la verdad es que esto ya nos rebasó. Seguramente ustedes se han dado cuenta, o sea, y por ahí fue un poco la campaña teaser que hicimos hace unos meses para los usuarios que apenas nos checaban en Facebook y en la web. Puede ser bastante rojo. La ciudad de Castillo. O sea, eso es un hecho. Entonces, partiendo de ahí, empezamos a sacar estas frasecitas para generar algo de expectativa. Y, pues, seguramente reconocerán muchas de ellas. Todo esto fue conceptualizado desde hace bastante tiempo. Teníamos las frases que eran como relativas a una franquicia en específico y otras que eran como geográficas, partiendo de que vamos a documentar los lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, a un invitado de la Finisterra, que no nos dejara mentir. Queremos acotar las cosas a la ciudad. Esa de teoría es del videojuego en Seú, iba por ahí. Ahora van a ver superhéroes en la Vasconcelos. Hay algunos miembros del equipo, tanto interno como externo, por ahí nos acompaña Jack. Yo los conocí en la biblioteca Vasconcelos, a partir de un círculo de lectura de cómic, por ejemplo, y de manga. Entonces, todo esto fue con el afán de comunicarle a la gente que ya nos rebasó esto, ¿no? Ahora Mancoto les va a decir un poco de dónde, de qué necesidad viene Friki. Precisamente, bueno, como ya se dieron cuenta en nuestra presentación, nosotros también somos Friki. No somos alguien ajeno al mundo Friki que está haciendo una aplicación para los otros. Nosotros también lo somos. Y partiendo de nuestra propia necesidad como Friki, de este asunto que ya nos rebasó tantos eventos, tantos lugares, tantas actividades, talleres, tanto que hay acerca de este mundo y de las categorías que algunos ya se habrán topado tal vez por ahí, y si no ahorita también les hablaré un poco más adelante, nosotros mismos nos perdíamos ciertos eventos. En el mar de información que hay, no nos llegaba a tiempo la información y de repente uno dice, ching, ya pasó este evento, hubiera querido tanto ir o le hubiera querido decir a alguien que sé que sí le gusta. Entonces, de nuestra propia necesidad de querer acercarnos a lo que nos gusta, de querer acercar a la gente, que le llegue lo que le tiene que llegar y del esfuerzo que todos ustedes también están haciendo por traer cosas, por analizar, por toda esta actividad que llegue realmente donde tiene que llegar y realmente, bueno, es muchísima chamba el estar, no me dejó mentir el equipo, el estar pendiente de todo. Es muchísimo trabajo, pero lo hacemos con mucho gusto y de corazón realmente para que todos estemos conectados. Bueno, ya había un par más, pero ahora les voy a explicar. Ya les dijimos que somos principalmente lugares, eventos y noticias y todo esto, si ustedes ven la aplicación, se puede dividir de acuerdo a sus preferencias a cualquiera de estas categorías. Tenemos otaku, que abarca lo que ya saben que es otaku, desde manga, anime, cosplay, K-pop, toda la cultura asiática. Y es importante también esa palabra cultura, porque es cultura popular, pero también cultura en general, cultura de los países a los que estamos consumiendo este entretenimiento, quieran que no se transmite esa cultura. Y también tenemos cómic, que obviamente eso también implica muchos aspectos, no solo de las viñetas, ¿no? Implica películas, implica también disfraces, aunque ya se homologó cosplay la palabra para los que se disfrazan de superhéroes. Tenemos videojuegos, que no solo es el consumo de videojuegos, sino el desarrollo de videojuegos, lugares donde jugar y incluso películas, ¿no? Ya empieza a haber películas gamer porque ya se incorporó a la cultura popular de todos los días, ¿no? Ready Player One, etc. Tenemos sci-fi, fantasía, que yo sé que a muchos les va a molestar que esté junta en una sola categoría, pero, desgraciadamente, esa es una de las categorías que por sí sola no hubiera sobrevivido tan bien si no la juntábamos con sci-fi, ¿no? De repente, habemos muchos fanáticos de películas de ciencia ficción, de literatura de ciencia ficción, pero también hay muchos fans de Harry Potter o de Narnia o de otras cosas que al final del día coincidimos en muchos medios, ya sea el cine o ya sea la literatura. Entonces, por eso decidimos juntarlas por ahora, en lo que cada una de ellas por sí solas adquiere más fuerza. Digamos, ya hay restaurantes temáticos de Star Wars, hay restaurantes temáticos de Harry Potter, entonces, ameritaban su propia categoría, pero por ahorita las juntamos. Y la última es coleccionismo, que como no nos dejarán mentir nuestros amigos de DeVir o de juegos juguetes y coleccionables, pues esto está, es la categoría que más ha explotado en recientes tiempos, yo diría, con los Funko Pop, con las comunidades que hay de juegos de mesa, juegos de rol, hay muchísimas tiendas donde ustedes ya pueden conseguir cosas que hace 20 años no se hubiéramos imaginado y ahí están, ¿no? Hay que catalogarlas, hay que difundirlas para que la gente vaya y las conozca. Esas son las categorías que ahorita estamos abordando, pero estamos considerando también otros posibles espectros como el de terror y Día de Muertos, ¿no? Que muchas veces se conjunta y muchas veces no solo es en esta temporada, por ejemplo, está el Festival Macabro que sucedió en agosto o constantemente en la Cineteca, hay ciclos de, bueno, además de ciclos de cine oriental, hay ciclos de cine de ciencia ficción o hay ciclos de terror, ¿no? Ahorita hay una exposición en la Cineteca de Hitchcock que no solo es de octubre y noviembre, sino que lleva desde septiembre y hay cosas que de repente ya empiezan a invadirnos también en esta categoría de terror. Hay que contemplar qué tanto se queda como una categoría temporal o qué tanto es otro nicho que vale la pena que tenga su propio espacio, ¿no? Todos los fans, es que es una categoría que se empalma mucho con otras, digamos, tenemos el manga de Junji Ito que ahorita ya en el panini nos trajo Uzumaki y luego nos trajo Gyo tenemos cómic de terror a más no poder o sea, hay, para todos lados hay de terror. Entonces, quizás eso se quede a un futuro como una categoría permanente pero ahorita la estamos probando ha funcionado muy bien hay mucha gente que llegó a nosotros por esa categoría yo me imagino que ahora que nos están viendo dirán, bueno, pero yo no soy otaku ¿por qué no están hablando de cosas otaku? Pero no, pues el chiste es que todos aquí estemos incluidos, ¿no? Como ya les había mencionado el principal, yo creo que el principal punto en el que nos diferenciamos nosotros y por lo que no competimos a nuestro ver con nadie más es los lugares y los eventos, ¿no? los eventos queremos ser una verdadera herramienta que les sirva a todos ustedes a las personas de medios a las empresas que nos traen todas estas obras de cultura popular de Occidente y de Estados Unidos a los locatarios sobre todo también que necesitan encontrar su audiencia lo que nosotros queremos es decirle a nuestros amigos frikis es por aquí o sea, da la vuelta a esta calle y aquí vas a encontrar cosas que no te habías imaginado entonces, tenemos ya más de 800 lugares catalogados digamos que son 50% son lugares independientes y 50% son lugares cadenas que ya conocemos muchos de ellos como por ejemplo el restaurante Comics los cines Cinepolis, Cine Mex y cines chiquitos como Cinemanía, me parece tenemos todas las tiendas de videojuegos tanto comerciales que son las cadenas como tiendas chicas y tenemos también cadenas pues que no se podían evitar porque ya también a ellos mismos les está rebasando el contenido frikis como Sandborns que ya puedes encontrar ahí mangas, comics, figuras, videojuegos entonces están esos lugares pero yo no quiero que piensen ah pues estos son unos vendidos ya tienen ahí el patrocinio de Sandborns ojalá ojalá no, ahorita el momento ahorita es catalogar no discriminar todo entra todo entra siempre y cuando no se dedique a la piratería exclusivamente nosotros lo vamos a tomar en cuenta y para los que digan a mi no me interesa saber nada de donde está un Sandborns yo no quiero buscar Sandborns yo quiero buscar experiencias de cómic independiente o quiero buscar escuelas como Ars Vita puedes fácilmente filtrar número uno por categoría y número dos puedes ocultar las cadenas entonces si tú ocultas las cadenas solo te va a mostrar los lugares que realmente te importan entonces bueno ese es el aspecto de lugares a grandes rasgos pero hay otro aspecto que no van a encontrar en la sección amarilla no van a encontrar en internet no van a encontrar en ningún lado más que aquí le paso la palabra a Roy que él es nuestro enlace digamos con las frikiplazas hola hola les explico rápidamente cómo fue lo de las uniones con frikiplazas bueno yo siento que a la mayoría de todos nosotros en un punto una obra o algún juego que fue en mi caso un juego pues nos tocó nos llegó a estar en grado de seguir pues queriendo seguir más saber de la obra entonces a mí eso me pasa como de bueno todavía está pasando entonces a partir de ahí empieza como mi sección de colegionismo o sea de las obras que tanto me gusta tratar de recolectar todo para saber más y por qué y por qué me gusta tanto ¿no? entonces pues de ya más un poco más joven pues empecé yo con mi con mi con mi búsqueda para encontrar esas cosas pero era muy difícil en la Ciudad de México entonces fue tanto así que fue tanto que fui metiendo a las pues a la Free Plaza que era como ese lugar más famoso o sea cuando uno pregunta ¿dónde encuentra las cosas? no pues en Free Plaza o tengo primos que viven que son foráneos y eso es lo único que conoce a las Free Plaza entonces fui metiendo tanto yo fui metiendo tanto para buscar este tipo de contenido y este tipo de experiencias que pues llegué a tener conexiones por ejemplo con con Lalo que es mi gracias Lalo la unión con Free Plaza y fue así como ya en plática con ellos llegamos a hacer todo o sea mapeamos toda la Free Plaza las Free Plaza y las Plaza de Lores las mapeamos todo completamente para tener todo el catálogo de todas de todos los locales y ser más fácil cuando lo va a buscar y no o sea no entrar y decir no ¿dónde voy a buscar lo que dónde voy a encontrar lo que estoy buscando? entonces pues esa es la es como la historia y porque de cómo se hizo mejor dicho todo el mapeo de las plazas hace apenas una semana yo estaba justo en la Free Plaza íbamos a tener un traneo que ahorita va a ser la próxima semana me parece de cartas en la tienda de Lalo de Night Gamers y una vuelta por la Free Plaza dejé centrados porque tenían una promoción los compañeros de Usagi Tokami que creo que no pudieron venir hoy pero me di una vuelta y me encontré a un chavo que llegó un poco desubicado a querer seguro me está viendo si sí le gustó la app y no siguió el chavo venía a vender un cómic firmado a la tienda de Usagi Tokami y yo le dije puedes estar chavo chavo no es cierto le dije mira aquí en la Free Plaza te vas a encontrar a Cheryl La Comics a Logan Comics a varios puestos que pues sí te podrían comprar tu cómic pero en Usagi Tokami pues ellos no hacen esa clase de business entonces le dije mira están por aquí pero para qué te digo mejor te doy te enseño aquí en la app qué local es y ya la buscamos y le dije mira ese local 300 tal 200 tal tienes que subir tienes que ir y usamos la aplicación en un caso real y él quedó encantado me dijo ay te voy a difundir en mis grupos y no sé qué y también le dije mira y si ahí no te lo compran enfrente en la Picashop hay otra tienda que se llama Atomic Comic que sí tiene varios cómics firmados y se ve que compra en esa clase y pues bueno quedó encantado el chavo y es donde yo me di cuenta que realmente la funcionalidad de poder filtrar dentro de las frikiplazas y plazas conexas por categoría así puedes saber dónde venden Funko Pop puedes saber dónde venden Comic puedes saber dónde venden Cosplay entonces es muy útil para no estar dando vueltas a lo tonto y que si ves algún local cerrado ya sepas que no importa ahí lo venden y regresas después bueno ¿qué le pasa a la que sigue? la siguiente parte importante es la más ardua de catalogar digamos porque nos hemos topado que los eventos son una bestia exótica a veces hay eventos que se anuncian con cinco meses de anticipación con medio año de anticipación pero a veces hay eventos como este disculpenme que se anuncian con una semana de anticipación y pues es muy muy difícil estar al tanto de todo aquello ¿no? ¡ay! acaban de anunciar por ejemplo nos enteramos en un grupo de que la película de My Hero Academia ya tenía fechas ¿no? pero el anuncio lo dieron una semana después y bueno así es esto ¿no? normalmente las ventas de boletos de esa clase de películas todavía están muy pegadas a la fecha de lanzamiento entonces es algo que es complicado ¿no? ¿cuándo ya están disponibles los eventos? pues cuando ya puedes conseguir entradas si se trata de un evento que tiene entradas entonces te publican te publican en Cinemex la página para comprarlas dos días antes una semana antes y pues ni modo esa es la chamba que hay que hacer y eso es lo que van a encontrar también aquí esa catalogación de todos los eventos que se anuncien ya sea con un mes de anticipación o con seis meses o con una semana ¿no? esa es la chamba que estamos haciendo los criterios que tenemos sobre todo para los eventos bueno para catalogar los eventos o para incluirlos en la app nosotros consideramos un amplio rango que va desde el entretenimiento hasta lo cultural cultural tenemos aparte de todas las categorías que se tienen también nuestro objetivo es que las personas se asomen a lo mejor a ciertas actividades que originalmente a lo mejor no se asomarían pero dicen ah mira esto es japonés ¿no? hay un festival o qué sé yo entonces es abarcar todo ese rango de eventos y también bueno la manera en la que están organizados los eventos permite fácilmente el estar al tanto de por categorías o también si tengo ganas de este fin de semana hacer algo ver que hay ese día ¿no? que ver que el sábado o el domingo si me conviene salir y ver el listado y lo que me interesa realmente ¿qué hago friki este fin de semana? y ya ahí te aparece todo listado y tú decides si quieres hacer algo de cómics algo de manga algo de videojuegos afortunadamente con las alianzas que ya tenemos y con las demás alianzas que queremos generar hemos podido mantener ese catálogo de eventos bien nutrido tenemos alrededor de 100 eventos al mes son más o menos 1000 al año queremos que ese número se incremente y que de plano para navegar la sección de eventos tú tengas que decir bueno a ver solo lo de cómicos solo lo de videojuegos porque en realidad de cada categoría hay infinidad de cosas ¿no? y queremos también dar cabida un poco aprovechando que está aquí la finisterra queremos dar cabida a todo lo académico como les decía yo conocía parte de mi equipo a Grover y a Jack que también nos está ayudando los conocí en un círculo de lectura en la biblioteca Vasconcelos y hay mucha gente que me dice ah pero eso ya es demasiado ¿no? analizar caballeros del zodiaco en una biblioteca eso ya es demasiado ¿no? son monas chinas o sea ¿qué les pasa? no pero no me dejarán mentir que ya es toda una industria o sea involucra a muchas profesiones la producción de una obra como para descartarla como monas chinas o sea ya es es parte de nuestra industria como mexicanos el producir el consumir el distribuir el bueno también es labor artística es labor de de marketing de de economistas de abogados hay derechos de autor hay toda una serie de cosas un montón de trabajo que está detrás de cada manga que compramos de cada película que vamos a ver como para descartarla como algo meramente efímero son obras que al final del día vale la pena analizar por qué están pegando qué contiene es recomendable no es recomendable es entretenimiento es cultura todo eso es lo que se pretende analizar en estos eventos hace unos meses se organizó un congreso de manga y monos en la biblioteca vas a conocerlos también muy interesante que trajo invitados de Japón y varios ponentes que daban varios puntos de vista respecto a todas estas industrias entonces esa clase de eventos los queremos también abarcar que no por estar al último es la menos importante pero muchos de aquí seguramente que también se dedican a esto de las noticias friki van a decir bueno pero pues por qué voy a con estos cuates que también dan noticias como ya lo dijimos queremos ser más una herramienta más que un medio queremos ser una herramienta queremos ser un nuevo canal por los lugares y por los eventos pero las noticias son importantes también nuestro enfoque es lo que sucede en la ciudad de México está padre todo lo que se lanza en Japón todo lo que se lanza en Estados Unidos pero ahorita nosotros queremos hablar de lo que se lanza en México qué llega a México y dónde y cuándo también en el caso de los eventos también digo a Coto les va a hablar un poco también de la generación de contenido que ella ahorita nos hace el favor de hacerse cargo de ello a partir de este mes la parte de noticias es de alguna manera complementaria a eventos porque a veces es importante dar énfasis a algunas actividades o es un poco complicado que se encuentre en la parte de eventos porque es masiva por ejemplo una exposición que dura muchísimos meses conviene más cubrirla de esa manera entonces es un poco como hermana de la sección de eventos y ahí vamos a encontrar efectivamente noticias que sean relevantes exclusivamente en la ciudad de México y a ese respecto también tenemos variedad porque como se dieron cuenta están todas nuestras caritas y en la app también están nuestras caritas cada quien tiene un estilo distinto para escribir cada quien tiene un estilo distinto para comunicar lo que estamos tratando de comunicar lo que nos vamos copando toda la información y bueno Jackyo nos habla de una manera más coloquial con mucha muy crónico su experiencia en los eventos como vivió el evento de una manera muy cercana para el lector Purobert lo cubre de una manera con mucha información a lo mejor de manera técnica uno puede aprender más acerca de las obras el que ha estado escribiendo de manga uno se entera de muchísimas cosas y a veces eso también nos ayuda a querer acercarnos a esos materiales Roy también es un clavado con su información sus artículos son muy extensos porque hace una labor de investigación también muy 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 importante y bueno Naob y yo somos un poquito más de análisis de clavarnos en la trama en los personajes en lo que nos está aportando esta obra entonces van a encontrar muchísima diversidad en la sección de noticias también que es complementaria a eventos estos cuates que ven aquí como ya vieron cada categoría tiene una carita lo pudieron ver en los postres y lo van a poder ver en los regalos que se van a llevar estos privis queremos hacerlos como una especie de gamificación un coleccionable dentro de la aplicación para que la gente los adquiera cree su propio avatar y los pueda exportar para utilizar en donde ellos quieran ¿de qué va? en realidad el objetivo de los privis es sacar a la gente sacar a la gente de internet y que se vengan a As Vita y que vayan a Night Gamers y que vayan a un evento de la finisterra o que vayan al doki doki etcétera y que ahí puedan obtener privis exclusivos por ahí va un poco queremos que en algún momento estos coleccionables se vuelvan como un incentivo para que la gente vaya con ustedes para que la gente los visite y vaya a sus eventos esa es la principal finalidad y bueno ya sobre los privis aquí no sé les va a decir un poco de qué viene y lo van a poder ver en el comercial digamos que tenemos de la app ah sí bueno pues como les decía todos tenemos como algo freaky un poco más o tenemos más de una cara freaky entonces estaba divertido es un poco complicado porque en una sola categoría de repente como más de una cara o sea estábamos no sé cuando hicimos la imagen de freaky era así de bueno pero pareces superhéroe pero eres así y dices ¿cómo le haces para cargarte todos en un jalón? entonces esto sí fue un poco a nuestro aire a lo que nos gusta y que votamos pero bueno eso hicimos con todas las categorías o sea tratamos de darle ahí una onda no sé hace rato les explicaban de fantasía sci-fi es como la discusión de Star Wars es fantasía sci-fi ahí quédense la discusión algunos sabrán de qué hablo otros lo van a descubrir pero bueno el punto era ponerle cara a todo para identificar después nos pusimos cara a nosotros mismos nuestro alter ego yo siento que soy y japonés ¿no? yo no tengo el antes que eso es también parte de lo divertido de los avatares ¿no? uno cuando se mete en cualquier videojuego o aplicación de diferentes tienes tu avatar y bueno creo que así nos sirve entonces ¿no? sí y bueno entonces comentábamos cuando lo íbamos haciendo porque aunque era muy laborioso fue muy divertido que sería chingo que la gente tuviera su propio freebie ¿no? entonces bueno aquí Pablo decidió que por qué no empezáramos a regalar freebies hechos que yo iba a hacer obviamente pero bueno y aparte cada quien podía ser su propio avatar está padre esto ¿no? porque es lo que les decía esta dualidad del otro lado o sea yo soy yo él es él está bien padre y bueno eso es lo que les puedo decir de los freebies ¿no? y que va a haber muchos porque hayan muchos lados y se los ganan esto es cuanto a los freebies y ya por los que te interesan va a haber push notifications para que de todo lo que a ti te interesa te llegue una notificación vamos a tener esto de los freebies que planeamos que sea por medio de códigos que tú al momento de hacer tu compra en un local o al momento de asistir a un evento escaneas tu código y automáticamente ya se te desbloquea un freebie ustedes ahorita se van a llevar freebies ya se los tenemos ahí preparados y van a preguntarse seguramente muchos de ustedes ¿y dónde está el truco? ¿no? ahorita nosotros todavía no estamos formalmente como un negocio lo que queremos nosotros es permanecer gratuitos siempre para el usuario el usuario siempre va a poder acceder a todo gratuitamente y el catálogo no va a excluir a nadie todos los eventos todos los lugares van a estar considerados así tengamos convenio con ellos nosotros estamos todavía detallando el modelo de negocio pero les puedo adelantar que en realidad lo que planeamos hacer es un poco un panel de negocio para organizadores de eventos para locatarios y también estamos buscando obviamente patrocinios estamos buscando otros métodos ¿no? pero principalmente vamos a empezar con un panel de negocio que vamos a ir detallando las alianzas que ya tenemos actualmente van a ser los primeros en probarlo y después iremos viendo cómo crece también vamos a responder mucho a sus necesidades a las necesidades de los locatarios a las necesidades de los organizadores de eventos para que todo pueda llegar a quien debe de llegar nosotros les vamos a poder decir hay tantas personas en la categoría autárquico hay tantas personas en la categoría de cómic y todos ellos van a recibir una notificación de que tu evento se va a llevar a cabo o de que tu lanzamiento va a suceder entonces eso es importante pero ahorita lo que queremos no es venderle nada a nadie lo que queremos es darnos a conocer y incluir todo catalogar todos los frikis de la Ciudad de México y bueno pues creo que eso es todo por ahorita espero que les haya quedado claro de qué va frikis de todas maneras si alguien tiene una duda con mucho gusto se las respondemos y les agradezco a todos los que pudieron venir de verdad muchas gracias con tanta poca anticipación y sobre todo a Ars Vita que nos prestó aquí el espacio para hacer la presentación eso es todo muchas gracias y en poco amigos pues tenemos una nueva forma de estar en contacto de saber un poco más sobre todo lo que hay frikis recuerden que con frikis tenemos la cara frikis de nuestra ciudad y bueno yo soy Pina y esto es más para nuevos juguetes y coleccionables y la cara frikis el espacio